Vengo, vengo por lo mío Timo los timo, jerez aniquilo Recojo la plata sin tocar los kilos Bailan, demonias pa' mi Es ni fan de ma' sugar Fuman de ma' weed Damos la vuelta al mundo Tú encima de mí Don't talk all about I love you the cream Don't talk all about I love you the cream Es ni fan de ma' sugar Fuman de ma' weed Son como 150 cantantes Dijuntándolos, quieren mi peso Hablan de todo, pero no cargan ni un peso Me reservo de todo Porque en todo lo que quiero siempre hay exceso Me visita tu germo Mejor no hablo de eso Ya te puse mi agenda Ojalá que te recuerde Ya no busco quien venda Ya no vuelvo a meterme Ya soy una leyenda Por quemar tanta verde A mí no me entienda Escuche, cuidado, se pierde, negra Las caricias pa' ti Pero mi amor es pa' la yeca My little wanna be Yo soy el que más peca Y si hablan de mí Y real pura feca O sea, eres como un cerdo Que no tiene manteca, guau Esto sin corazón Lo hacemos por adicción Muchas mujeres Porque en la especie Porque en la especie Está el sabor Y no me importa el color Mientras sea lo mejor Original como el perfume que viene de París Somos la puta crema para tu nariz Real record no es real Nosotros venimos de la nada Por eso festejamos todos los días Vengo Vengo por lo mío Timo los timo, jerez, aniquilo Recojo la plata sin tocar los kilos Bailan Demonias, familias Ni fan de más sugar Fuman de más weed Damos la vuelta al mundo Tú encima de mí Don't talk all about I love you the cream Don't talk all about I love you the cream Ni fan de más sugar Fuman de más weed